Una alegría enorme, contento por la oportunidad que me da el profesor Vinicio, por la confianza que me han brindado mis compañeros. Feliz, aprovechando la oportunidad y esperando que sean muchísimos más parte de los que les quiero. Pablo, el próximo domingo ante el equipo de Limón, un rival bastante complicado en su estadio. Complicado, una cancha difícil, un viaje largo, un rival de mucho respeto. No vamos a cambiar nada, tenemos nuestro estilo definido y trataremos de ir a buscar los tres puntos.